Buenas tardes, este es el Corte Informativo con las noticias más destacadas al momento. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la prisión preventiva oficiosa podría significar posibilidades de liberación para 68 mil presuntos delincuentes involucrados en delitos de alto impacto como crimen organizado, secuestro y feminicidio. Esto fue advertido por el Gabinete de Seguridad a las y los ministros a través de una misiva enviada el pasado 12 de abril. Además, informó que dentro de los principales riesgos de eliminar esta medida cautelar se encuentra en la vulneración de la seguridad de las víctimas y testigos. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, informó que a la fecha se tiene registro de 273 solicitudes de protección a candidatas y candidatos para el actual proceso electoral. De estas solicitudes, 250 ya han sido atendidas y 23 han sido declinadas a petición de los propios candidatos. Hasta la fecha se tiene reporte de una candidata fallecida y el homicidio de cinco precandidatos, quienes ya contaban con registro oficial ante sus partidos políticos. Ocurrieron además nueve homicidios de aspirantes que aún no contaban con el registro ante las instituciones electorales. En todos estos casos, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales investigan los hechos. Siguiendo con el caso de la irrupción en la Embajada de México en Ecuador, el presidente López Obrador rechazó la invitación de su homólogo Daniel Nogoa para comer tacos y ceviche para resolver este conflicto diplomático, pues según sus palabras, no se trata de una frivolidad y reiteró que el asunto será resuelto por medio de la denuncia que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia el pasado 11 de abril. También recordó que iba a defender suspender a Ecuador como miembro de la ONU durante la reunión virtual que sostuvo hoy con países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Hasta aquí el Corte Informativo. Estas y más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14.